Vamos a revisar los cómputos. Alarma de cómputos. Alarma de cómputos. A ver, ¿cómo van los bailarines? En primer lugar, Demi Reyes. Exactamente, con 7.140 votos. Segundo lugar, mucho más abajo, Paulina con 5.850 votos. En tercer lugar, Valeria con 4.930 votos. Después viene Jorge con la opción 4, Jason con la 6, Juan Luis con la 9, Claudio con la 12, Raúl con la 11, Leticia subió a un lugar. Y Paola bajó a un lugar. Y Paola bajó en último lugar con la opción 5. ¿Cuál es el número telefónico? Vamos a revisar, cantantes. 700-0307 en Santiago, 700-0307 en Regiones y correo o mensaje de texto en celulares 7776. Sigue subiendo la morenaza de Chillán. Va, de Rancagua. Estúpate, ¿eh, por Rafa? Oye, ya. En primer lugar, sigue Caterina Orellana con 9.420 votos. En segundo lugar, sigue Miguel Alejandro con 8.300 votos. Y Mario en tercer lugar. Eso se ha mantenido. Después viene Nicolás con la opción 24, Catalina con la 14, con la 19, Montserrat, con la 13, Daniel, Natalia con la 15, Ailín con la 17, y sigue Roberto en último lugar con la opción 18. Ahí están todos los de la segunda generación pidiendo los llamados. Y ojo, ¿ah? Cuando usted llama, va a tener la posibilidad de ganarse este espectacular DVD. Por votar, ¿ah? Así que siga llamando al número... 700-0307 en Santiago y 700-0307 en Regiones. ¡Gracias! ¡Gracias!